Música Hola muy buenas a todos Soy Toque Jordi y os traigo Un nuevo video, esta vez es un gameplay comentado De Black Ops 2 Y os traigo una partidaza En la que me saco dos lotstars Ya sabéis el Ripper que es la cuarta racha más alta Y nada, he estado muy nervioso Ya que he llevado unos días Así, practicando Para intentar ya empezar a sacarme rachas altas La verdad La viciada que me estoy pegando es grande Pero yo creo que Este juego se lo merece Esta viciada y nada Deciros que ya soy Prestigio 2 Que me ha costado bastante pero ya soy Prestigio 2 Y nada Os traigo este video para que veáis Más o menos lo que es Black Ops 2 Ya que mi rendimiento No es nada parecido al de Al de Warfare 3 Ya que aquí me saco partidazas Espectaculares como esta Porque son acojonantes Y la verdad Ya me he sacado otro huarto Que también lo tendréis por aquí arriba Me he sacado El V-Toll También lo tendréis En unos días Y voy a intentar Cuando desbloquee Los perros Porque claro Al pasar de Prestigio Se te borran Se te borran todas las rachas Y todo Y al pasar de Prestigio Voy a mirar De sacarme a los perros Y el enjambre Lo veo muy difícil Pero con un poquito de suerte Me las voy a sacar Y nada Quería comentaros Que muchos de vosotros Os habéis quejado De las calidades del vídeo La verdad Yo no puedo hacer más Porque hasta navidades Que no tenga una capturadora No puedo hacer más Y así que La verdad No los puedo subir en HD Porque se ven igual Que si los subo a 360p Es lo mismo O sea La calidad Que da mi camarita Con la que graba esto No es mejor Y yo creo que Subiendo los a 480p Que es lo que voy a subir A partir de ahora 480p 420p No sé qué es Yo creo que la calidad Se ve bastante bien Yo al menos Lo veo como si fuese un vídeo Grabado con una capturadora Normal y corriente Si oís un ruido de fondos Porque estoy Mientras comento Está lloviendo mucho En el pueblo Y nada También os quería Hablar de la nueva serie Que os voy a traer al canal Que va a ser Una serie de memorias De una GR Se me ocurrió así El título De golpe Y será una serie En la que Voy a intentar sacarme La GR Bueno Ya me los saco Me los saco a pares En todos los mapas Y con Una variedad de armas Que sea la mayor posible Que digamos Y ya veréis Que en esta partida Me saco No sé si son Tres o cuatro AGRs La verdad Yo os recomiendo Para las rachas Que llevéis Yo como experiencia Os recomiendo Poneros El UAV El guardián O la centinela Y luego El AGR Porque la verdad Os hincharéis Y mirad Aquí ya me saco El primer Lost Ark La verdad Está chetadísimo Era el primero Que manejaba realmente Así que No Me costaba un poquito Manejarlo todavía Ya acostumbrados Del Reaper Que movías el misil Así en el último segundo Aquí no Aquí va mucho más rápido No se puede mover casi Y la verdad Es Una pedazo de racha Pero Yo creo que Me la apuesto Por decir Ostras Me he salgado La cuarta racha No La tercera racha Más toncha del juego Y claro Eso impone Pero Yo creo que Ganar más puntos Con un AGR O con un UAV Que tirando Un Lost Ark Por ejemplo Y la verdad No os recomiendo Para nada Poneros estas rachas Ya lo dijo Ángel en uno de sus vídeos Ángel y Saras Que las rachas Tochas Sirven Para A ver Te hacen muchas bajas Y vale Pero para puntos La verdad Para subir de nivel No sirven para nada O sea Es lo peor Que os podéis encontrar Luego también Os quería comentar Ya darse un par de consejos Sobre el juego Ya llevo bastantes Horas jugadas No sé si ya llegaré al día No lo sé Supongo que sí Pero bueno Bueno Os recomiendo Que os recomiendo Para arma Llevar No lleves un subfusil Bueno No quiero decir Un fusil La verdad Los he probado todos Y el único que Que está ahí En la escarache Que la verdad Lo peta bastante Pero de los otros La taipa A lo mejor un poquito Pero no demasiado Así que yo os recomiendo Que aquí me engancha La ballista Espectacularmente Espectacular Pero bueno Lo que os decía Que yo os recomiendo Que lleves subfusil Para los del competitivo Como yo Los SMG Están hecha Para los AR Os recomiendo Llevar también SMG Y nada Accesorios Para un subfusil La verdad Yo estaba muy en contra De llevar La mira láser esta La que llevo en esta arma El puntero láser Estaba en contra Ya que Me lo puse En las primeras partidas Y era lo peor Que había Pero Últimamente Me lo he vuelto a poner Y la verdad Va Notablemente bien O sea Es un accesorio Que a partir de ahora Lo voy a llevar En todos los subfusiles Luego también Os aconsejo Llevar cañón largo Sobre todo Para cubrir Largas distancias A los AR Del competitivo No se si está permitido Cañón largo Creo que no Ahora que me acuerdo Pero nada Para todos los que os guste Ir a largas distancias Poneros cañón largo Porque la verdad Es un gran accesorio Y luego Estoy Entre Tres Accesorios Que son El cargador ampliado El cargador rápido Y la mira EMM La mira EMM Es esa cuadrada Que identifica A los enemigos Pero la verdad No No me sirve No sirve de mucho Al menos a mi No No me llama mucho La atención Y Yo creo que En esta arma llevo Cañón largo Cargadores ampliados Y Cual en la otra El puntero láser Y luego No llevéis secundaria Al menos que Lleguéis como yo Para tirar rachas Que soy muy cabrón Porque Todo el mundo En este juego Lleva el UAV Y yo como el listo Y previsor que soy Ya me he puesto El Stinger Este Super molón Y la verdad Lo peta mucho Para tirar UAV Bueno Aquí estoy Os estoy dando Un mal ejemplo Porque yo si veo Un Lostar Enemigo en el aire O si veo Un furtivo Eso No lo destruyo O sea Yo esto lo llevo Para tirar UAVs UAVs de respuesta Y algún que otro Dragonfire Así toca pelotas Pero Rachas así grandes No soy tan cabrón De ir a destruirlas Pero bueno Aquí me saco Otro GR Y ya no sé Si es el segundo O el tercero Creo que es el segundo Y nada En cuanto a Camuf Bueno A ventajas Llevaba A ver si me acuerdo Eh Creo que llevaba Peso ligero Peso ligero Es que ahora no me acuerdo Tío Que mala memoria tengo A ver mira Llevaba línea dura Dureza Y máscara táctica Ahora lo he visto Eh Línea dura La llevo para sacarme Las rachas altas Si no llevo ¿Cómo se llama coño? Eh O líne O manos ágiles O algo así Creo que es Creo que sí Que es manos ágiles Que la verdad Lo peta mucho Manos ágiles Para moverte más rápido Eso Para los SMGs Yo lo llevaría Luego de secundaria Llevo dureza Para Por si cae alguna granada Random o algo así No me pete La verdad Es un Dureza llevaba Así Es una buena ventaja También Y luego llevo Máscara táctica Justamente en esta partida Porque me la puse a posta Porque había un tío Con estos cuchillos Así que turnen Eléctricamente Pues había un tío Que todo el tiempo Tiraba Y claro Me jodía Todas las rachas Al tirar eso Porque me mataba Y dije Así Pues me pongo Máscara táctica Que no me afectan Y ala Taba por saco Y empecé a hacer Matanza aquí No me tiraba Ni aturdidoras Ni gradanas Ni eso Porque era totalmente inmune Y la verdad Me saqué Este pedazo De partida Con Los dos Lostars Los tres AGR En la Nueva serie El primer capítulo Que os voy a subir Creo que son cuatro Los AGRs que tiro Es una barbaridad Y para mi Es la mejor racha Al juego El AGR Porque Hace matanza O sea Para experiencia Y para todo Es la mejor racha Mira Quiere caer el tercer AGR ya Y nada Yo creo que ya No hay nada más Que comentar La verdad No he subido muchos vídeos Estas semanas Porque Desde que tengo el Black Ops 2 No he tenido tiempo Prácticamente La felicidad ha sido enorme Y Si alguien me puede explicar Esto Mira De repente Hay dos AGRs En el Hay dos AGRs míos En el terreno Y en teoría Solo se puede tener uno Pero bueno Supongo que será un bug O algo Y bueno Lo que os iba diciendo Que yo no me acuerdo Que era Eh Bueno Eh Si La continuidad de los vídeos Que esta semana no he subido muchos Porque he estado jugando No he grabado nada No he hecho nada He hecho el vago Principalmente Pero A partir de este vídeo Ya Tendréis más Más gameplays De momento lives No voy a hacer Ya que Se me complica bastante El tema de audio No se me graba bien Pero bueno Eh Que más Voy a subiros No sé cuándo Supongo que la semana que viene Porque Bueno Voy a subiros un Ay ¿Por qué digo yo? Voy a subiros un zombies Que fue un fail Creo que duramos 30 segundos No duramos más No sé qué hicimos La verdad Voy a subiros un zombies Voy a subiros la partida del uvetón La partida del warthog La Si Voy a intentar sacarme los perros Que por cierto Me mataron a una Cuando todavía era prestigio 1 Me mataron a una de los perros El adquirito que pegué Fue cuanto menos épico Y nada Aquí se acaba la partida 46 a 5 Que quedo finalmente O 45 No lo he visto bien Y nada Espero que os haya gustado Like y favoritos Para más vídeos espectaculares Como este Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video